Bueno, vamos a seguir entonces con lo que estábamos leyendo. Estamos con el trabajo sobre la abuelidad. Entonces, el siguiente punto es que en este trabajito yo traigo como dos, lo que llamamos como ejemplos narrativos. Es decir, cómo en unos escritos de unas personas aparece la experiencia por ellos vivida de la abuelidad. En el caso, en un caso es como desde una posición de nieto y en otro caso es como de posición de una abuela. Y las utilizo en realidad en dirección a poder argumentar que la abuelidad es una de las potenciales ganancias en el proceso de desarrollo evolutivo. A partir de pensar el desarrollo como balance entre ganancias y pérdidas, la abuelidad puede ser comprendida como una posible ganancia vincular en un tiempo en donde las pérdidas comienzan a tener un peso cada vez mayor. Ganancia vincular que puede hacer de la relación entre abuelos y nietos una experiencia potencialmente de gran significación y sentido. Y para transmitir y ejemplificar el especial significado que la relación entre un abuelo y nieto puede tener, he escogido las siguientes dos narrativas. Quienes que hayan hecho el curso de generatividad años atrás van a conocer la primera anécdota que es la de un líder político cordobés que es Ramón J. Cárcano. Todos conocen la avenida Cárcano. Fue un gobernador de Córdoba. Entonces la primera corresponde a Ramón J. Cárcano. En 1860, miren, nace en el 1860, siglo XVIII, no, siglo XIX, perdón, siglo XIX, finas del siglo XIX y su trayectoria política en el fin del siglo XIX y inicios del siglo XX. Vive 86 años, don Ramón J. Cárcano. Destacado líder político fue gobernador de Córdoba. Y en un escrito autobiográfico realizado al tener 80 años, Cárcano recuerda los años de su infancia y relata en sus primeras páginas cierta contrastante actuación ejemplar de su abuelo materno y un maestro de escuela. Ante la situación de la peste de cólera, nosotros nos quejamos del coronavirus. Piensen ustedes, cuando llegaban las pestes de cólera, guau, y arrasaban la vida, es decir, la vida de muchas personas. Entonces, ante la situación de la peste de cólera en la ciudad de Córdoba, estamos hablando del año, de un brote de cólera que creo que fue en el año 1865, 1866, porque es cuando Cárcano es un niño. Ante la situación de peste de cólera, la familia se ha trasladado a San Francisco del Chañar, en el norte cordobés. El joven Cárcano tiene 7 años, ahí está, y en la escuela rural, en donde está asistiendo a clases, se produce una situación conflictiva. El maestro Doroteo se encuentra un sapo muerto sobre su mesa de trabajo. Se sorprende e irrita. ¿Quién ha puesto eso? Grita. Grita todo encendido. ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? Nadie responde. El maestro levanta la palmeta e interroga a cada uno de los escolares. Nadie sabe nada. Resuelve castigar a todos los alumnos y anuncia con grito estridente la terminación de la clase. Y cada uno recibirá un palmetazo al retirarse. La palmeta es de madera de algarrobo. Principia el desfile. Cada niño al salir estira la mano abierta y recibe un duro golpe. Cuando me toque el turno, no me detengo. Salgo corriendo y continúa mi fuga desesperada hasta entrar a casa. Mis padres resuelven que no vuelva más a recibir las lecciones del maestro Doroteo. Esta anécdota a mí siempre me ha gustado mucho porque la primera reacción de muchas personas es pensar Ah no, en esas épocas seguro que a Ramón J. Cárcano lo llevaban de nuevo sus padres a que recibiera el palmetazo como corresponde de todo. Como era el sentimiento de época. Nadie desafía la autoridad del maestro. Pero ahí uno empieza a ver de qué se trata también historias de vida que han sido como más excepcionales. Como la de Cárcano. En el sentido de padres lo suficientemente avanzados para la época. No para desafiar la autoridad del maestro, sino para percibir que quizás estaba cometiendo un acto de injusticia. Porque la verdad que no hay nada más injusto que pagar injustos por pecadores. Es decir, ¿por qué todos vamos a tener que ser sancionados si nosotros no somos los causantes de ningún daño? Y en algún punto ese es como un ejemplo también de cierta fortaleza psíquica del pequeño Cárcano. Que aún siendo muy pequeño se sabe que no se merece el maltrato o la situación abusiva de un adulto. Porque él no ha tenido ningún tipo de responsabilidad ni nada que le haga merecedor del daño abusivo o el castigo abusivo. Muy interesante este ejemplo. Y muy interesante es estos padres que resuelven que no vuelva más a recibir las lecciones del maestro Doroteo. Cambio de maestro. Mi abuelo toma su cargo mi instrucción primaria. Mi abuelo me conduce a su escritorio, la pieza más fresca de la casa, atestada de diversas mercaderías. Y frente a una ventana me sienta sobre una petaca de cuero crudo, cubierta de blandos tejidos elaborados en tu lumba. Pon en mis manos una cartilla y un puntero de hoja de palma, planta abundante en el lugar, y empieza la lección de Papa Francisco, como le llamaba. Ese día aprendo muy bien la lección y recito el abecedario de memoria. Mi abuelo me acaricia, abre una gaveta del almacén y me ofrece un puñado de pasas de uvas. Las lecciones se repiten con el mismo éxito y la misma recompensa. Pasas de higo, pelones, patay, chancaca, nueces, almendras. Siento cariño por mi cartilla. La palmeta está vencida. Nada se edifica con el golpe y el dolor. El cómitre Doroteo queda derribado por la escuela de mi abuelo sin haber leído a Pestalozzi. Todo florece con amor. A mí me parece una narrativa exquisita de una persona de 80 años que en las primeras páginas de su autobiografía demuestra la fuerza de la trascendencia de un vínculo amoroso como ha sido el que él tuvo con este abuelo, al que él con 80 años de edad en sus primeras páginas lo reconoce como una figura que ha dejado una huella imborrable y una síntesis vital que, qué sé yo, en cuántas personas, tal vez cuántos años requiere llegar a comprender que nada se edifica con golpes y dolor y que todo florece con amor. Es una síntesis realmente absolutamente preciosa para mi gusto. Y la segunda narrativa corresponde a un fragmento de una entrevista realizada por el doctor Ricardo Yacú. Ricardo Yacú es actualmente el docente titular de la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Adultez y la Vejez en la Universidad de Buenos Aires, es la UBA. Es una persona con una larga trayectoria en el campo de la psicogerontología, digamos, y le hace una entrevista a una actriz que a mí me encantaba, la Sipelinkowski, que falleció en el año 2015, la Sipelinkowski. Entonces, en esa entrevista le preguntan, bueno, ¿y con la familia cómo es su relación? Veo que tiene nietos. ¿Cómo es una abuela con tanta actividad? ¿No es la bobe típica? Le preguntan a Yacú a Sipel. Bobe es la expresión de la comunidad judía, creo. Sí, Sipelinkowski es judía y entonces la bobe es la expresión, así como los italianos la no. Bueno, bueno. Entonces, Sipelinkowski, te voy a contar una sola anécdota. Como actriz, miren, a mí me parece tan lindo como lo narra. Te voy a contar una sola anécdota. Como actriz, siempre quise saber cómo es volar. Vos sabes que los actores hacemos ejercicios de los más locos, improvisaciones. Hasta con Strasberg fui una vez y le planteé que quería sentir esa cosa que es volar. Veo los pájaros acá a la mañana y me pregunto, ¿qué es eso? ¿Cómo hacen? ¿Qué se siente? El 5 de noviembre de 1986, mi hija Taibele me llamó por teléfono y me dijo, Mamá, me voy al sanatorio. Voy para el sanatorio. No, yo te voy a llamar. Me quedé sentada ahí al lado del teléfono y a las 3 de la tarde me llamó. Me dijo, Mamá, Bruno está aquí al lado mío. Yo bajé, dejé el teléfono y sé lo que es volar. Y eso me lo dio mi primer nieto. Es algo que no se puede describir. Nada más que con esto lo pude describir. ¡Wow! ¡Qué narrativa! ¡Ay, me encanta! He escogido estas dos narraciones por su complementariedad. Una narración desde la posición de nieto y otra desde la posición de abuela. En la primera se puede observar desde la posición de nieto la huella generativa imborrable que la generación de los abuelos puede imprimir en un proceso de desarrollo. Acá valga aclarar que las huellas que nos pueden dejar son de muy distintos tipos. Así como puede ser una huella imborrable de este tipo si tu abuelo era el doctor Doroteo y te daba palmetazos cada vez que vos hacías alguna expresión inadecuada la huella imborrable va a ser huellas de dolor, las huellas de sufrimiento y por eso también en las historias de vida aparecen abuelos como obros, como brujas o como monstruos, porque huellas hay de todo tipo. Entonces, bueno, obviamente que acá estamos hablando de una huella en sus aspectos más positivos y de la abuelidad transformada en una expresión cuidadosa, amorosa y generativa en el término del logro de la resolución de una crisis que ya estudiaremos más en detenimiento en algún momento pero que es la capacidad de cuidar así como en la película veíamos que Irene es una abuelaza en términos generativos es decir, la capacidad de cuidar, la capacidad de estar atento a las necesidades de sus nietos y las huellas imborrables que va a dejar en ellos. Entonces, en investigaciones sobre desarrollos excepcionales en la vida adulta hemos encontrado que las atmósferas generativas de la infancia pueden ser las simientes de una vida adulta, plena, productiva y creativa. Cárcano es un poco un ejemplo paradigmático de un desarrollo cumbre de la generatividad. Cárcano es un personaje que en términos de su actividad política dejó huellas interesantísimas en Córdoba hay obras que al día de hoy siguen siendo obras que han tenido que ver con Cárcano desde el Palacio, no el Palacio, perdón, el Museo Carafa la idea del Estado también adquiriendo y promoviendo el desarrollo cultural escuelas bueno, Cárcano entonces es un paradigma de un desarrollo cumbre de la generatividad en la segunda narrativa, desde la posición de abuela se transmite con claridad el efecto potencialmente transformador y embelezante que puede significar la transición hacia la abuelidad casi que uno se emociona porque uno está percibiendo en el Sipio Lincoski lo que es el nacimiento y la emergencia de las emociones que muchas veces son tan cercanas también a esto que tiene que ver con la llegada de un nuevo ser al mundo y todo lo que es posible depositar amorosamente fascinantemente en la generación más joven cuando hay un enlace amoroso en él entonces se trata de dos narraciones que con la intensidad y la potencia del testimonio personal considero logran transmitir la posibilidad vincular amorosa que se inaugura en la transición hacia la abuelidad pero recalco ahora la palabra potencial es decir todas las experiencias de abuelidad se asemejan a estos relatos está clarísimo que no es decir desconocer que en las relaciones intergeneracionales también se transmiten abusos perversidades es decir lo que está claro es que entre abuelos y nietos hay algo que puede ser del orden de las transmisiones de ciertas cosas por eso yo la pregunta que les hacía es bueno ¿qué tan significativos fueron? o qué sé yo es decir porque puede ser que hayan sido insignificativos neutrales casi inexistentes muy positivos pero también pueden haber en algunas de ustedes recuerdos monstruosos personajes abusivos o personajes autoritarios o personajes perversos estrictamente ¿sí? entonces hablamos de que esto es una potencial ganancia en este vínculo por supuesto que será ganancioso según cómo se juegue desconocer que en las relaciones intergeneracionales entonces puede haber cosas abusivas o perversas sería de un ingenuo y de imperdonable es necesario pensar la igualidad desde una teoría comprensiva de los vínculos humanos sus ambigüedades sus ambivalencias y a su vez comprender que en las historias vinculares familiares el amor es una difícil tarea y una construcción y no es el destino de las relaciones nosotros con todo lo que fuimos trabajando dentro de de la película del abis de Mistrales y ya hicimos como un fuerte foco en tratar de sacar esa imagen naif del concepto de familia es decir la familia no es solamente ese núcleo amoroso cuidadoso es decir en la familia se juegan todas las tensiones ojalá que logremos que primen los componentes más amorosos por sobre los componentes más odiosos pero la ambigüedad de los vínculos humanos es que hasta nuestros nucleamientos más cercanos están presentes siempre por supuesto que ambos componentes ojalá insisto que predominio de los más amorosos ojalá que eso se logre porque esa sería la ganancia en términos del desarrollo la psicología del desarrollo intenta delimitar aspectos que puedan tener cierta invariabilidad más allá de los lugares y de las épocas las invariantes culturales que denominamos e identificar los aspectos que están más asociados a un determinado momento socio histórico trasladando este interrogante ¿será posible identificar aspectos centrales o invariantes de la abuelidad y aspectos variables y producto de emergencias históricas particulares? bueno para tratar de responder estos interrogantes yo voy a rescatar los aportes del psicoanálisis la abuelidad como crisis vendría a ser la propuesta psicoanálitica es decir pensar la crisis de la abuelidad la llegada de un nieto a la familia y qué cosas críticas va a generar esto y también vamos a tomar aspectos de la psicología del curso de la vida que toma a la abuelidad como un fenómeno entre los muchísimos fenómenos que a lo largo del curso de nuestras vidas tienen una cualidad de ser como un fenómeno de transición en las vidas familiares porque nosotros a lo largo del curso de nuestras vidas hemos ido teniendo transiciones en los distintos roles familiares que vamos tomando nietos hijos parejas esposos padres abuelos es decir como que nosotros a lo largo del curso podemos ir ejerciendo distintos roles que son transicionales en el caso del aporte del psicoanálisis es una autora argentina que se llama Paulina Redler una mujer que trabajó y que estudió mucho el concepto de abuelidad Paulina Redler es una psicoanalista argentina cuyos aportes considero que ayudan a abordar y desarrollar una mirada comprensiva de aspectos estructurales de la naturaleza intrasíquica e interpersonal que caracteriza a la abuelidad el psicoanálisis ha centrado sus preocupaciones en la infancia y en la adolescencia por ejemplo el desarrollar los conceptos de narcisismo y de complejo de edipo esto son cosas un poco técnicas nos vamos a pasar así pero ser hijo y ser padres son desde la perspectiva psicoanalítica nucleares en la estructuración mental en resumidas cuentas el complejo de edipo es un concepto muy importante porque todos nosotros nos hemos estructurado en relación con nuestros padres y en esa relación digamos ha dejado si yo digo que los abuelos pueden dejar huellas importantes las huellas que nos dejan nuestros padres en nuestras historias de vida y en la constitución de lo que nosotros somos son gigantescos porque son los objetos a los cuales nosotros estamos condenados a vincularnos en términos de apego y en términos de amores desde que llegamos al mundo entonces es muy significativa la relación que hemos tenido para con ellos y para ellos la tarea de la paternidad para todo el mundo la tarea de la paternidad por sus logros o sus fracasos o por sus potencialidades o por sus o por sus fragilidades obviamente que prácticamente en todas las personas se transforma como en un pilar de la identidad también muy significativo entonces esa estructuración poder tener y amar un hijo el amarse y el desear a través de los hijos todo eso es parte como de la estructuración psíquica de muchas personas ahora bien el ser abuelo es intrascendente y la palabra trascendencia es utilizada ex profeso pues la trascendencia narcisística es lo que está en juego en la transición de la paternidad y también está presente en la estructura en la estructuración trigeneracional ¿qué quiero decir con eso? así que que justamente el componente más nuclear en las vidas familiares ligado a esto de las huellas que en las familias van dejando unas generaciones sobre las otras generaciones huellas positivas o huellas negativas todo lo que lo que está en juego es una dimensión humana bastante universal que es esta dimensión que se denomina la dimensión narcisística es decir ¿qué dejo yo en los otros? y qué placer en algún punto también hay ver que en los otros hay aspectos de nosotros mismos ¿sí? en Córdoba es básico cuando Paul ve como Teo disfruta de regar las plantitas y de cuidar las gallinas y de ver entusiasmados los árboles y todo lo demás hay un placer narcisístico gigantesco en ver que los otros a quienes nosotros amamos también se nos parecen y que nosotros en algún punto estamos dejando en ellos algo que es como sentir que nuestra imagen y semejanza piensen ustedes qué componente tan divino y tan está presente en algo de esa naturaleza ¿no? entonces la palabra trascendencia se utiliza por la trascendencia narcisística es lo que está en juego en la transición de la paternidad en la paternidad es absolutamente muchísimo más claro todavía que en la que en la abuelidad si por la paternidad hay toda una cosa de muchísima proyección de uno mismo con respecto a los hijos pero también está presente en la estructuración trigeneracional es decir en la abuelidad con un yo creo que con una con una gran ventaja en términos de aprendizajes en la abuelidad uno tiene que aprender cada vez a compartir más los objetos del amor y es un enorme aprendizaje aprender a compartir los objetos del amor ¿sí? los hombres y las mujeres cuyos hijos no tienen o no pueden tener descendencia de una u otra forma suelen revelar sentimientos penosos que ese déficit produce no hay cabida para cierta esperanza de finitud cierto daño en la autoestima al decir de Freud el punto más espinoso del sistema narcisista es la inmortalidad del yo es decir esa vendría a ser como el núcleo de nuestro sistema narcisístico nuestro sistema narcisístico en algún punto tiene una aspiración que es la de la trascendencia trascendencia que es una trascendencia netamente simbólica nosotros no vamos a trascender a nuestra muerte somos seres finitos pero en términos psíquicos hay unas fantasías muy muy grandes muy locas pero que son las fantasías de la trascendencia son las fantasías de 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 vencer la finitud ¿sí? y en algún punto en la paternidad hay algo que es del orden de percibir que uno cuando muera igualmente algo algo vivo va a quedar que tiene que ver con nosotros que por supuesto que se juega tanto en estas dimensiones que son como las familiares como se pueden jugar en otras en otras en otras dimensiones porque la generatividad no solamente es algo que se vive en la no es algo que se vive solamente en relación a los productos de es decir al engendramiento de los hijos ¿sí? es decir si ustedes tienen la posibilidad hay una entrevista que le hace Tute un humorista gráfico aquí no gran humorista gráfico argentino el autor de Mafalda en donde Tute le pregunta ¿usted decidió con su señora no tener hijos? y Kino le contesta sí nosotros dijimos a este mundo que está muy 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 loco no vamos a traer hijos entonces no no tuvieron hijos pero hay un claro ejemplo de que todos los aspectos más trascendentes de Kino todos los aspectos más fértiles todos los aspectos más productivos se han canalizado por otras vías por otros productos por otras ideas por otras cosas que van a ser muy trascendentes y que realmente dejan un mundo muy fértil no todos los caminos como quien dice hacia la plenitud de la vida no se reducen a las cuestiones familiares y es importante entenderlo porque si bien hay toda una mistificación de que de las tareas familiares y de la maternidad la paternidad digamos es decir hay toda una invitación social a valorarlas como una de las gestas más importantes que puede hacer uno en la vida está claro que no se reducen a ellos entonces digo lo que es muy humano es una necesidad de trascendencia una necesidad de hacer cosas que nos permitan percibir que nuestra vida es significativa en términos de que algo fértil va a dejar al mundo como quien dice entonces para quienes esas apetencias se canalizan en los deseos familiares empieza a ser puede ser un monto de sufrimientos gigantes con la imposibilidad de tener hijos o la imposibilidad de tener nietos al decir de Freud entonces el punto más espinoso del sistema narcisista es el de la inmortalidad del yo la realidad asedia duramente semejante apetencia desmesurada pero estas apetencias se refugian en un hijo corresponde ahora agregar que la seguridad de inmortalidad se potencia con el nieto claramente se trata de una satisfacción imaginaria la ilusión de una completud y una infinitud el cumplido anhelo de la supervivencia la tercera generación provee de unificación el yo se desmiente la idea de castración y de muerte la presencia del nieto y la presencia en el nieto de rasgos semejantes a sí mismo o al propio hijo la encarnación de algún nombre familiar todo eso fomentan esa sensación de efectivamente de triunfo que estamos teniendo sobre la muerte y de una sensación de trascendencia de trascendencia muy grande les voy a leer otra narrativa de una escritora argentina que se llama Juana Rottenberg dice ella tiene un librito que se llama los nietos nos miran y tiene como toda una recopilación de anécdotas de cómo ella fue viviendo su abuelidad y dice algo sucedió aquel día de vacaciones en el restaurante al frente del mar con una comida que compartíamos mi esposo y yo y con nuestros tres nietos varones ese día aparecieron unas sardinitas que habían escapado sabrosas de alguna lata de salsa de tomate primero Tomás las probó curiosamente de mi plato y se le notó una alegría tan conmovedora como la que habíamos visto ante la pileta olímpica él acababa de incorporar junto con el sabor inédito de una humilde sardinita la felicidad de parecerse a su papá en los sabores predilectos recordé a mi hijo eligiendo ese plato siempre deseado y me recordé a mí misma deseándolo una sucesión de papilas una sucesión de preferencias tan heredadas quizás como el grupo sanguíneo el hilo conductor de la herencia esto está en una obra que se llama los nietos nos miran bueno es hermoso digo porque digo esos placeres tienen que ver con esos esos reconocimientos narcisistas esa sensación de trascendencia ese reencontrarse con aspectos de los hijos ese reencontrarse con los roles de la maternidad o de la paternidad desde otro lugar son cosas que son como las expresiones que muchas veces emergen ahora bien la completud narcisista narcisística como la vivida en estados de enamoramiento está destinada también a resquebrajarse en algún momento nos encontraremos con nuestra propia incompletud con nuestra propia precariedad del nieto en tanto que objeto investido narcisísticamente también se transforma en un objeto que señala una violenta contrastación el paso del tiempo la edad la cuña que se establece entre las generaciones la separación del abuelo respecto de sus propios hijos es decir que junto a la cara idealizada el nieto también se transforma en un mensajero de la difícilmente soportable idea de la inmortalidad entonces esta autora a mí me gusta mucho porque no pone solamente el foco en los componentes idealizantes del vínculo y toda la parte efectivamente más gratificante de la sensación de trascendencia y el componente más narcisístico en juego sino que también pone un foco que cuando llega un nieto es la alegría de la llegada de un nieto pero está el componente ambivalente pero que haya un nieto también en algún punto nos posiciona en otro lugar en un grupo familiar nos posiciona en otro lugar dentro de una estructura y nos hace evidente que ya no somos ningunos pibes es decir un nieto es la seguridad de la trascendencia la satisfacción de la trascendencia pero al mismo tiempo la evidencia de nuestra propia vejez o la evidencia de nuestra propiedad o la evidencia de mayor cercanía a la finitud estamos más cerca de la guitarra como dice como dice el dicho entonces un nieto también en algún punto puede despertar ese otro componente ambivalente ¿sí? Entrevista a Alicia Moro de Justo miren qué lindo entrevista a Alicia Moro de Justo 94 años Moro de Justo dice uno va a morir pero felizmente en los nietos y en los bisnietos uno ya tiene la intimidad de los tejidos la seguridad de que la vida continúa al ver a mis nietos a mis bisnietos no puedo reprimir un estado de angustia por el mundo que dejamos detrás nuestro entonces ahí aparecen tres renglones la ambivalencia emocional con fuerza es decir la alegría la intimidad de los tejidos la seguridad de la continuidad de la vida y al mismo tiempo la angustia porque en algún punto sabemos que la vida va a seguir también en algún punto sin nosotros y es angustiante en este breve extracto se aprecia la paradójica lucha entre cierta sensación lograda de unidad y trascendencia y por otro lado la angustiosa percepción de quebranto de este ideal de esta promesa de inmortalidad promesas de vida pero simultáneamente evidencias de muerte claramente en términos psicoanalíticos la salud mental estará ligada a qué recursos a qué recursos psíquicos y a qué creatividad es posible para elaborar estas situaciones críticas entonces tanto la paternidad como la abuelidad son caminos posibles hacia la integridad en la vejez no son los únicos ni son los excluyentes pero son los caminos en el ámbito de la vida familiar cierta resistencia de algunas personas a ser nominadas como abuelas posiblemente guarden relación con esa ansiedad que hemos comentado y que los nietos simplemente con su presencia puedan colaborar a movilizar este me encanta con mucho humor Juan Carlos Mesa el humorista Mesa de noticias todos lo deben ubicar dice Juan Carlos Mesa comentaba en una entrevista al diario Clarín en el año 1983 con mi mujer me casé hace 28 años y tengo tres hijos estupendos y un nieto que está aprendiendo a decirme tío el humor en tanto que el recurso psíquico no desmiente la realidad y al mismo tiempo se produce la ganancia de placer a partir de un triunfo sobre ciertos aspectos sufrientes yo siempre cuento una anécdota que nos había comentado Mercedes Corcova cuando ella se transforma en abuela es decir cuando llega el momento de la abuelidad en su propia vida que su marido le dice así como en una cuestión espero no estar haciendo una infidencia al contar estas cosas bueno Mercedes espero que me perdone espero que el marido le dice uy que bueno esta noche vamos a tener sexo con una abuela es la primera vez en la vida que voy a tener sexo con una abuela entonces como que eso se le generó también esta cosa como ambivalente de que bueno era una invitación erótica pero también era raro conciliar ese término o esa novedad de su nuevo rol en la vida con la dimensión erótica y es que efectivamente digo el concepto de abuelidad y de que alguien te llame abuelo trae ese componente como digo ambivalente son ideas psicoanalíticas que después tenemos que poder entender que simplemente son ideas para tratar de entender la diversidad que también no acontece es decir si lo plantea como una cuestión crítica bueno cada uno tiene sus recursos y sus modos de irlo elaborando entonces para algunas personas puede ser por ahí bueno no me digas abuelo que me hace sentir viejo que se yo y haya angustias que se asocien a eso también por supuesto que cuando esto se va elaborando muy positivamente se va integrando dentro de la de la identidad y también se integra puede integrarse placenteramente según como en algún punto vamos elaborando toda la cuestión más crítica de cómo vamos aceptando el proceso de nuestro curso de vida bueno como en todo amor narcisista entonces se produce la subordinación del amante al amado el abuelo al nieto pero el amor requiere del resquebrajamiento narcisístico es decir requiere también de la emergencia del otro en tanto que objeto de amor y no solo de proyección narcisística entonces si se produce el pasaje del amor narcisístico al amor objetal si tal vicisitud vincular es mutua si el ideal se cumple cuando los abuelos aman a los nietos y los nietos aman a los abuelos la sensación de completud prevalece y se producen alianzas amorosas vínculos muchas veces llamados cómplices entre las generaciones la complicidad que implica que se ha realizado o se ha cometido algún tipo de delito porque la palabra cómplice en realidad hace referencia que somos como copartícipes de algún tipo de delito entonces ¿qué delito es el que se esconde de la complicidad cuando hay relaciones amorosas e intensas entre abuelos y nietos? bueno la relación entre abuelos y nietos es un vínculo que circula por los márgenes de la generación intermedia de la generación nuclear abuelos y nietos tienen adversarios comunes objetos de tendencias hostiles parricidas felicidas y al mismo tiempo también disputan sus amores y reconocimientos abuelos y nietos se identifican en la ambivalencia amorosa hacia la generación intermedia y como terceros excluidos de la pareja nuclear ahora en cordobés ¿vieron en la película? de repente lo que va aconteciendo también entre Adrián y su abuelo que es que se va estableciendo un lazo amoroso bastante intenso ese lazo amoroso tiene la intensidad que tiene también en parte porque comparten objetos de amor y comparten objetos de odio es decir comparten el enlace amoroso hacia la mamá de Adrián que es madre de Adrián e hija de Paul y al mismo tiempo los dos uno históricamente el abuelo y el otro en este momento por la crisis familiar pero los dos lo detestan al fulano al padre este que se ha alejado de la vida familiar y que ha tenido y que está tan como descuidado y alejado del cuidado de los hijos entonces en los vínculos entre abuelos y nietos la complicidad también tiene que ver con que hay objetos que comparten la generación intermedia y que comparten entonces aspectos que son los amorosos y los hostiles hacia ellos las relaciones narcisísticas y edípicas del hijo con su padre y luego la relación del padre de un hijo son más cercanas son más nucleares son más intensas que el posterior vínculo entre abuelos y nietos los abuelos experimentan con menor rigor que los padres los efectos del amor y de la rivalidad presentes en toda relación paterno-filiar en toda relación erótica-nuclear es decir lo que se juega en intensidad del vínculo amoroso entre abuelos y nietos es de menor intensidad que lo que se juega en ese núcleo tan intenso que es lo de padres-hijos es decir la tensión emocional que hay la fuerza emocional que hay en la relación entre padres-hijos tiene un grado de intensidad mucho mayor que la que se va a jugar entre abuelos y nietos que está ya como mucho más sublimada en muchos aspectos la elaboración de la crisis de la abuelidad según la autora requiere de la posibilidad de elaborar justamente la propia castración la aceptación de la propia paternidad y sus conflictivas inherentes la aceptación y la empatía con la paternidad del hijo surge así la posibilidad de asumir la posición estructural de abuelo dentro de una dinámica familiar trigeneracional posición que en algún punto representa también una renuncia a cierta centralidad que brinda el rol parental pero renuncia que promueve la mejor alianza entre las generaciones adultas que es las alianzas en el cuidado y en el amor compartido por la generación naciente cuando en la película hay una primera hay como una escena en donde el abuelo Paul trata de imponer qué se va a comer en la mesa cómo hay que actuar cómo hay que comportarse o los mal educados que están por su hija se queda solo vimos que en esa escena él queda absolutamente solo frustrado y alejado porque en algún punto la posición estructural de abuelo requiere el poder hacer un corrimiento del rol parental y requiere reconocer en los propios hijos la parentalidad y la posibilidad de el aceptar que los hijos han hecho las cosas de la mejor manera posible que han podido del mismo modo que ellos con sus propios hijos lo han hecho pero el rol como de abuelo requiere de una claridad para no entrar en la discusión de cómo criar a los nietos sino el poder reconocer que la tarea de criar a los nietos es responsabilidad de los hijos y en eso hay como bastantes evidencias de que efectivamente es así pero renuncia que promueve entonces si uno puede hacer esa renuncia en algún punto no es que vos estés renunciando al cuidado de los nietos vos a lo que estás renunciando es a querer seguir detentando la posición de pater familia es decir querer seguir tomando la posición de poder en una relación intergeneracional gran aprendizaje que está tratando de hacer Paul que le costó reconocer la adultez de su hija en su momento y ahora está reconfigurando muchos aspectos de su vida porque está logrando no solamente poder reconocer a su hija como persona adulta y el correrse también del lugar de padre de alguien que es joven o que es inmaduro sino poder ponerse en un lugar correrse de un lugar y reconocer a la hija de igual a igual como adulto y efectivamente con sus nietos renunciar a cualquier apetencia de autoritaria sino asumir justamente un rol de abuelo de abuelo que cuida de los nietos pero desde un lugar muy distinto a cierta exigencia de padre como quien dice las construcciones conceptuales de psicoanálisis se apoyan en la práctica clínica de los psicoanalistas han recibido siempre cierta crítica por la falta de base empírica que sustente alguna de las afirmaciones aún asumiendo estas críticas yo considero que las ideas de Redler contribuyen a que uno construya una mirada teórica comprensiva de los dinamismos intrasíquicos estas cuestiones que son del orden del narcisismo de la trascendencia y de lo vincular relacionados con las posiciones de un sujeto en terceras generaciones un énfasis en aspectos estructurales que serían como más universales esta cuestión como las necesidades de trascendencia humana más allá de las singulares formas de experimentar la abuelidad tan variable en épocas y lugares y ahora vamos al último punto pero voy a hacer el cortecito del video aquí zoom zoom ¡Gracias! Gracias por ver el video.